La gana es la febona gana, esa puta tiza y la guía de la barra La gana es un día, la gana es un día, se la chico pa' buscará La gana es la gana, la gana es la chico pa' buscará La gana es la comuna, ha pedido aventuro, se guía la señalada La gana es la comuna, ha pedido aventuro, se guía la señalada Gritaré para la voz, perdí, para mi, para la mara Ya no te atrofilaré, si la voz está en la cara No te atrofilaré, si faltaba un tiolín Pues un pecho se separa, para los días de música Pues un pecho se separa, para los días de bailar